El día de hoy no te creo, cada vez estás más lejos, y yo no estoy más de ti. Sabes, yo pensé que era muy fácil, olvidar tu forma fuera de ti. Sabes, yo pensé que era muy fácil, olvidar tu forma fuera de ti. Eres tú quien me lo miras, mi pequeño calzada, aún recuerdo esa lumina. Digo cerca la mañana, en los momentos más difíciles. Digo cerca la mañana, en los momentos más difíciles. Digo cerca la mañana, en los momentos más difíciles. Digo cerca la mañana, en los momentos más difíciles.